Los fanáticos de los actores Handersel y Kerem Bursin tienen reacciones impactantes después de su ruptura. ¿Qué está pasando ahora con la expareja? La separación de los dos famosos actores Handersel y Kerem Bursin causó una verdadera estedia entre sus fanáticos. Esto es lo que quieren. El delicado tema de la separación de los dos actores Handersel y Kerem Bursin está lejos de ser concluido tanto en la prensa turca como entre sus fanáticos. Esto es lo que quieren. El delicado tema de la separación de los dos actores Handersel y Kerem Bursin está lejos de ser concluido tanto en la prensa turca como entre sus fanáticos. Quienes afirman con vehemencia que las dos jóvenes celebridades deberían darle otra oportunidad a su historia de amor y regresar juntas al plato. La separación totalmente inesperada de los actores Handersel y Kerem Bursin provocó olas de reacciones entre sus fanáticos. Quienes no querían aceptar la ruptura de la encantadora pareja. Sus fanáticos han informado constantemente en las redes sociales que realmente quieren que los dos actores favoritos vuelvan a ser pareja tanto en la vida real como en el set para deleitar. El año pasado cuando filmaban juntos la serie Love is in the Air, Handersel y Kerem Bursin afirmaron con vehemencia que solo eran muy buenos amigos. Pero en poco tiempo esa apariencia de amistad se convirtió en una hermosa historia de amor en la realidad. Pero después de solo unos meses los dos hermosos actores decidieron terminar su relación y tomar caminos separados para gran decepción de los fanáticos quienes se sorprendieron por su decisión. A lo largo de los años desde sus primeras apariciones en la pantalla chica Handersel y Kerem Bursin han sido aparecidos y admirados por el público en Turquía y en el extranjero por su gran talento. Y cuando actuaron juntos fueron catalogados como una de las parejas de actores más exitosas en Turquía. Y la noticia de su separación cayó como un racho entre sus fanáticos de todo el mundo pues esperaban que pronto se casarían. Recientemente la bella actriz Handersel decidió borrar cualquier rastro de su relación con su ex novio Kerem Bursin y al mismo tiempo anunció en la prensa que quiere volver el plato luego de una ausencia de varios meses.